¡Cuchau! Para alentar a su corredor favorito ¡Mi vida! Número 4 La práctica hacia el maestro Los Kuchaos no le salieron a la primera al pan número uno del rayo ¡Kuchang! Pero cuando el rayo lo necesitó más ¡Makui no está inspirado hoy! Mate cumplió con el perfecto ¡Kuchau! Número 3 El imitador Dicen que la imitación es una forma de halago ¡Kachika! ¡Kachika! ¡Me copia! ¡Kachika! ¡Kachika! Dicen conmigo ¡Kachika! ¡Kachika! Número 2 ¡Wow! El imitador Springs combina conmigo Yo diría... ¡Kuchau! Sally siempre agrega un toque distintivo ¡Kuchau! ¡Au! 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 Y número 1 El clásico Aunque la palabra Kuchau ahora es usada por muchos Ningún auto la dice mejor que el rayo McQueen en persona ¡Sí! ¡Kuchau! 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 ¿Qué es eso? Solo algo que mande a hacer para la ocasión ¡Sí! ¡Kuchau! 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 ¡Kuchau!